y la gente necesitada está agarrando su suéter lo que veo que no es necesitada y lo que yo veo que hay cuatro maletines y siguen escogiendo la ropa se abre opaca el día de hoy yo quiero poner mi suéter y ahorita yo pero ya que veo que la gente no lo viene a agarrar mejor no pongo nada la gente no lo viene a agarrar mejor no pongo nada la gente no lo viene a agarrar mejor no pongo nada y 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